Entonces el primer presupuesto que hace, realmente no es tan fácil tampoco decir que hay cambios fundamentales. Este presupuesto en realidad tuvo su primera versión a finales de julio, entonces imagínense son dos meses apenas. Sí se han introducido algunas cosas importantes para nosotros como la parte social, pero yo creo que la expresión mayor de lo que es la coherencia entre el programa de gobierno y el presupuesto será el próximo, que es donde ya con el plan de desarrollo que presentaremos en noviembre tendrá una coherencia bastante, un 90% de lo que quisiéramos presupuestariamente.